Amigo, vacíate de tanta trivialidad. Yo creo que este es un tiempo adverso para mucha gente. Hay tanto despiol en todo el universo que es necesario vaciarnos de tanta estupidez, de tanta trivialidad. Hay en el mundo actual un avance desmedido e irracional llamado progresismo. Todos son progre, en donde solo convergen mediocres, tibios y timoratos, en donde el mérito, como el éxito, por el simple y mero hecho de existir, genera enemigos, hasta imperceptibles. Un progresismo tan vulgar que hasta te quieren imponer un pseudo lenguaje inclusivo de todes. Un progresismo tan ridículo, hueco y vacío de formas y conceptos estructurales que solo son una mera y absurda caricatura de la virtud. Los progres de este tiempo. Los progresistas que son violentos en sus hechos, formas y estilos. Progresistas que solo comulgan con la insensatez lo superficial y grotesco, carentes de sentido común, pretendiendo avasallar las instituciones que le dan forma a nuestra sociedad. Un progresismo que no conocen ni quién fue Jorge Luis Borges, o que hayan leído a Félix Luna, o sepan la historia de Alfonsina Storni. Ni mucho menos a Juan Ramón Jiménez en su platero y yo. Ni hablar de la gran Juana de Barburú, poetisa uruguaya, con sus matices de aquel recordado y querido Chico Carlos. Hoy existe un gran mamarracho en casi todos los estamentos de la sociedad, en donde desfilan y pasean a sus anchas los cualquiera. Cualquiera es un ladrón, lo mismo un burro que un gran profesor. Dale que va, dale nomás. Sociedades que emanan un gran olor putrefacto en donde los valores morales son quemados en la hoguera de las vanidades, en donde los constantes que emergen solo exhiben y sin pudor sus letras impregnadas de droga, delito, como letras que uno escucha en las canciones de los jóvenes de hoy cuando hablan de salir de caño, de la frula, la birra, el resentimiento y la frustración, pero le llaman género urbano. Resulta que hasta la decadencia, a la decadencia le adjudican un nombre que pegue socialmente. Políticos, sindicalistas, lobistas y todo un gran engendro de medios de comunicación se prestan para imponer ese progresismo berreta, grasa y vulgar. ¿Será que los inmurales, como dice el tango, nos han igualado? Amigo, el mundo está en llamas, pero estos están muy ocupados vendiéndose por dinero. La generación de los años 80 y 90 nos dejaron grandes avances en muchas áreas, ni hablar en la música, pero desde allá a hoy lo que se ve es decadencia. Mucho celular, mucho Netflix, mucha tecnología, pero cero valor moral, cero reflexión, cero espiritualidad, cero empatía. Esta generación está deshaciéndose de los valores que le dan forma a nuestra sociedad. ¿Qué creen ustedes que va a pasar de aquí a un par de años más? Quizás ustedes piensen que yo en esta noche desde esta emisora de radio esté haciendo una refutación frente a lo que estamos atravesando, pero soy un comunicador social y en realidad cada día me enamoro de los lugares, de los espacios donde vivo. Me enamoro de las palabras que a su vez expreso desde la literatura, la reflexión y el análisis. y cuando hago esto siempre intento ver las cosas desde otro punto de vista. Intento ocupar un espacio diferente y cuando estás más de la mitad de tu vida entonces te enfrentas a una posibilidad tan opuesta a cualquier lado de opresión o imposición que te encuentras en la vida real y las palabras tienen una gran vida. La palabra tiene vida. Cada palabra tiene vida y es como una danza la palabra. La palabra tiene vida y danza. Es como una danza, una conversación recurrente como lo hago ahora en esta editorial. A veces yo amo tanto la música y las letras de las canciones que cada vez que se las comparto aprendo algo nuevo y me siento transformado por ellas. Por la música que está sonando de fondo en este momento y por cada canción que paso en este programa. Es una relación muy 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 fiel que a veces se complica cuando el progresismo te tira la basura en tu propia puerta, en la puerta de tu existencia. Pero amigos, la esperanza es esa cosa que se posa en el alma y entona melodías sin palabras y no se detiene para nada. La he escuchado a la esperanza en la tierra más fría y en el mar más extraño. Mas la esperanza nunca en la inclemencia de mí ha pedido una sola migaja. La esperanza es la algarabía del hombre despierto. Por eso despiértate tú que duermes espiritualmente y te digo algo no te duermas porque como dicen mis amigos los cubanos camarón que se duerme lo lleva la corriente así que suavecito y dale para adelante sabiendo siempre que tiempo a tiempo y todas las cosas se suceden. Cuando pienso imagino cómo viven cada uno de ustedes. Cuando me imagino el barrio donde viven la cuadra de su casa cuando se levantan donde en sus trabajos amigos abriguen la esperanza pero no se dejen avasallar por los mediocres los tibios y los timoratos que lamentablemente tienen riendas muy importantes en el escenario mundial de nuestra existencia. El día llegó no hay momento que perder hay que buscar unir el mundo de una vez tantos necesitan un nuevo amanecer hay que ayudar tenemos ser deber no hay que esperar que sea el otro el que va a actuar cuando el dolor a tu puerta pueda tocar al estar unidos lo irado que entender para triunfar tenemos que entender somos amor somos el mundo somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro llenos desesperanza podemos rescatar la fe que nos puede salvar juntos tú y yo de corazón que sepan que importantes son que su pesar sentimos todos también y que no están somos queremos ayudar con compasión firmeza y hermandad somos amor somos el mundo somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro llenos de esperanza podemos rescatar la fe que nos puede salvar juntos tú y yo estás escuchando solo clásicos con carlos daniel pereira no 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 es que cu Gracias.